La sensación que tengo es de una emoción, una alegría enorme, algo impensado hace muchos años, ni nunca se nos hubiera ocurrido, que en esta institución, y que vamos a contar con algo tan hermoso como esto, que es una escuela donde se reparan y se construyen instrumentos, se aprende a reparar y construir instrumentos, es una escuela de lutería, es la única escuela municipal en la provincia de Buenos Aires, y nos estamos enterando que existe otra municipal en Salta, no hay más. Hay dos en todo el país y no hay más. Tenemos la suerte de contarnos en Salta, lo que implica que estamos generando una fuente de trabajo nueva, aprendiendo un oficio, un arte nuevo, con todo lo que conlleva esto y a futuro todas las posibilidades y que imaginamos que va a traer a Salta esto único, con la posibilidad de generar encuentros de lutería, de encuentros congresos, mezclarlo esto con turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho para hacer detrás de esto. Pero sobre todo el crecimiento que implica para nuestra escuela. Siempre agradezco porque me parece que es lo que corresponde a todos los que son parte de esto. Desde ya, primero a todos los profes y toda la gente que acá trabaja día a día para que la escuela siga creciendo. Pero en primer lugar a la comunidad de Salto y a la gente de Salto, que siempre, siempre insisto en esto, y no voy a dejar de decirlo, siempre nos apoya la familia, los padres, los abuelos, los tíos, los vecinos, siempre están detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Siempre se acerca gente, si necesitamos algo, ayuda. Desde la panadería, que le agradezco a Ana, que no creo que no está acá, pero se lo digo por acá, que nos trae la factura, el pan, al consejo escolar, bueno, absolutamente a todo el mundo. Desde su apoyo o simplemente felicitando, que ya eso a uno le hace bien, a todos nos hace bien. Después quiero agradecer al Ejecutivo Municipal desde ya, porque para que esto funcione hace falta alguien que facilite la situación, que no ponga trabas en los proyectos posibles, en los proyectos posibles. Y este era un proyecto posible. Parecía en un principio algo loco, si lo queremos pensar, porque una escuela de lotería, ¿qué es eso? Y de golpe se transformó en esto con una matrícula que empezó el año pasado más chiquitita y este año se duplicó o triplicó y estoy seguro que en poco tiempo esto no va a tener lugar. No va a haber más lugar. Empezamos dando clases algunos días y hoy está abierto todos los días, mañana y tarde. Así que bueno, para nosotros es una alegría grandísima. Bueno, después quiero felicitar a Franco Saccetto, que lo tengo acá a mi derecha. Quien es quien arrancó con este proyecto y despacito se fue sumando y parecía que se nos iba y que le pusimos una cadena y lo trajimos para Salto y no se nos va mal. Así que bueno. Y después la historia de la institución. Esto no sería posible si no tuviéramos más de noventa y pico de años la escuela de música. No se hace un día para el otro una cosa así. Nos decimos, bueno, vamos a crear una escuela y de golpe tenemos once agrupaciones, una orquesta de tango, cuatro coros, dos orquestas sinfónicas, una radio, qué sé yo, todo lo que hay acá adentro funcionando. No se hace un día para el otro. Bueno, hay mucho trabajo de mucha gente detrás de esto. Y esto tiene que ver con la historia y esos noventa y pico de años. Por eso invité especialmente para el corte de cintas, después de que hable Camilo, al que voy a pedirle que hable, a gente que hace más de sesenta y en algunos casos setenta años que está aquí en la institución. Vuelvo a repetir, más de sesenta o en algunos casos más de setenta años. No estoy mintiendo, es así. Sin esa gente esto no sería posible. Por eso invité a, y sí, después voy a pedir un aplauso para todos ellos, a Osvaldo Solé, Oscar Quiñones, Rubén Maciel, Cacho Aguirre y Juan Peder Negra, que son los que quiero que después corten el cintas. Sin esa historia, sin esa trayectoria, e historia presente, porque siguen estando, siguen viniendo, siguen estando, sin ellos sería imposible todo esto, es la fuerza que nos alienta a seguir adelante. Así que bueno, gracias para todos y nada, espero que les encante todo esto y que podamos entre todos seguir disfrutando esta hermosura y toda esta posibilidad que nos dio el municipio y el trabajo juntos. Gracias. Buenas noches. Gracias, cura, por acompañarnos, que estuvo un día un poco difícil y se levantó de la cama para venir. Indudablemente, el desarrollo y el crecimiento de la Escuela de Música Municipal durante estos años ha sido exponencial. Y hay algunas cositas muy chiquitas que se ven. En primer lugar, los más de mil alumnos que tiene y que alberga y que si los padres y las madres están depositando y están confiando lo más preciado que tienen en estos docentes que están acá, es porque algo hace bien. Y el instrumento, porque es probable que acá salgan muy buenos músicos, pero el instrumento es una excusa. La educación no formal y la apuesta que estamos haciendo tiene que ver con el desarrollo de seres humanos y que acá pasa. Desarrollo de seres humanos que se van a hacer cargo de esta ciudad en un futuro. Así que, en primer lugar, eso. En segundo lugar, acá hay generaciones de los más grandes, de los intermedios y de los más jóvenes. Hay profesores históricos, hay alumnos históricos y hay nuevos alumnos que vienen a formar parte de esta Escuela de Lutería que bien, como decía Andrés, es la primera escuela de lutería de la provincia de Buenos Aires y es la segunda en el país. La otra está en Salta. Con la complejidad que tiene arreglar un instrumento, arreglar un bandoneor, arreglar un instrumento de cuerda, construir, producir. También viene a dar trabajo, viene a crear un oficio y también viene a reparar instrumentos porque ya están llamando del Colón que necesitan arreglar sus instrumentos. Así que, no es poca cosa. Sin mucho preámbulo más, es el municipio lo que hace es sumar un granito de arena al trabajo que hacen todos los docentes porque el equipo y el staff docente de acá es impecable el trabajo que hace y no hace falta que lo diga yo. Así que, yo pido un fuerte aplauso para docentes, para alumnos y para toda la vieja camada que hoy nos acompaña. Gracias.